Daniel Ortega, el dictador de Nicaragua, es muy selectivo con su cuerpo diplomático que acredita en países con alto interés geopolítico para la dictadura. El dictador selecciona a su servicio exterior con base en el nivel de lealtad. En este sorbito te presentamos algunos de los embajadores y representantes diplomáticos de la dictadura más polémicos que ha nombrado el régimen. 1. Mauricio Gelli. Mauricio Gelli, el hijo de un ex agente italiano acusado de operaciones clandestinas anticomunistas durante la Guerra Fría, fue nombrado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo como embajador de Nicaragua en España. El rey Felipe VI recibió este miércoles 17 de mayo las cartas credenciales del embajador de Nicaragua. Gelli asumió, tres meses después que Ortega recibió por su parte las cartas credenciales del embajador español a Pilar María Terren Lallana. Su presencia en el cuerpo diplomático provocó críticas entre la oposición de Nicaragua que recordaron las supuestas labores que él desempeñó para intentar blanquear el dinero ilícito de su padre. Nacido en Pistoa el 25 de octubre de 1959, Mauricio Gelli es el cuarto hijo del conocido mazón italiano Luicio Gelli quien falleció en 2015, también llamado el hombre de las mil caras o el titiritero siniestro. Conocido por su vinculación a la masonería, era maestro. Luicio Gelli también destacaba en la política. Comenzó como voluntario de los camisas negras de Benito Mussolini y su vinculación al fascismo le llevó a luchar incluso con Francisco Franco en España. Tras la segunda guerra mundial, según la prensa italiana, llegó a ser agente de la CIA. Número 2. Gadiel Osmani Arce Cepeda. El 13 de abril de 2023, la dictadura de Daniel Ortega nombró a un nuevo embajador en Brasil, Gadiel Osmani Arce Cepeda, quien antes de incursionar en el mundo diplomático, era conocido por ser instructor de artes marciales en la Academia Nicaraguan Brazilian Jiu Jitsu, ubicada en las colinas en Managua. También tiene su propio canal de YouTube, donde habla de su pasión por el Jiu Jitsu brasileño. Número 3. Rosalía Bojorquez. Vive pidiendo respeto para la dictadura en la Organización de Naciones Unidas ONU y exige que no se le llame régimen a la administración sandinista. En marzo de 2022, la dictadura designó a Bojorquez, ex vicepresidente de la Unión de Estudiantes de Nicaragua UNED, afín a la dictadura y es estudiante de derecho. Fue secretaria ejecutiva de la Organización Continental de Estudiantes Latinoamericanos y Caribeños. Rosalía Bojorquez se encuentra cursando el diplomado en gestión sociocultural para la cultura de la paz en la UNAM Managua y cursando la licenciatura de derecho en la misma universidad. Bojorquez no respondió a una solicitud del grupo de expertos en derechos humanos de la ONU en junio de 2022 para establecer contacto con la dictadura. Número 4. Un sobrino de Gaddafi. Mohamed Farrara Lashtar, sobrino del dictador libio Muammar Gaddafi y a quien la inteligencia española lo tenía identificado como un agente de la inteligencia libia. Ahora, Farrara Lashtar es un funcionario de la dictadura de Ortega. Ha tenido al menos nueve cargos como diplomático, según consta en los registros de la Gaceta Diario Oficial. Según una investigación periodística del diario La Prensa, primero fue secretario privado del presidente, después secretario privado para asuntos internacionales, seguido por los cargos de embajador especial para asuntos en el exterior, embajador ante Kuwait y concurrente ante Egipto, Jordania, República Argelina Demócrata y Popular y Arabia Saudita. Número 5. Un policía en el Vaticano. Francisco Bautista Lara se considera un hombre religioso y escritor lazayista. Era frecuentemente consultado como especialista en temas de seguridad ciudadana. Sin embargo, a raíz del estallido social, se apegó aún más al sandinismo e incluso también criticó a la iglesia católica. Bautista Lara sustituyó en el cargo a Karol Suyen Paguaga Estrada, quien fue destituida en julio de 2019 tras 46 días como embajador ante el Vaticano. Sin embargo, pocos meses después fue destituido del cargo. Es uno de los fundadores de la policía sandinista en 1979 y fue enviado a retiro en 2005 por el expresidente Enrique Bolaños. Y número 6. Valdrak Jenske. A mediados de julio de 2022, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo nombró al ex vicecanciller Valdrak Jenske Wittaker como ministro consejero con funciones consulares de su embajada en Costa Rica. Debido a su experiencia en la seguridad del estado, donde realizó actividades de inteligencia y espionaje, es que su nombramiento a cargo de la embajada de Nicaragua en Costa Rica levanta muchas suspicacias. Para Café con Voz, José Cardoza. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.